MCM Producciones grabando las fiestas, así que sonrían, señores, en escenario De este modo soy Bolivia, aquí está, Arisol Lichugamani Y su corazón de amor en vivo ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Uno, vamos! ¡Uno, vamos! ¡Empesas! ¡Arriba! ¡Empesas! ¡Arriba! ¡Empesas! ¡Arriba! ¡Empesas! ¡Ven a más o menos! ¡Uno, oh! ¡Uno, oh! ¡Uno, oh! ¡Bueno, mañana, amigos, compañeros! ¡ôle this, Nebraska! El hombre que estoy amando, de donde me dueña El hombre que estoy amando, es el que se borra el riesgo ¡Lerro! ¡Empesas! ¡Arriba! El hombre que se me dueña, por su bebé me dueña Es el que se comprendió A las tarugas me caen, dame el cuento, en su cariño me muero, dicen que soy por prohibido Una mano hacia arriba, una mano hacia arriba, una mano hacia arriba Arriba, arriba los novios, mira que nadie a sus pies, son de un cabrón, un cabrón de hoy Porque me acostumbran a estar sin el cabrón, un cabrón Ella está teniendo un cabrón, en su cariño, con su cariño me muero, dicen que soy por prohibido Ella está teniendo un cabrón, en su cariño me muero, dicen que soy por prohibido Eso Ese vacino, ese vacino, y uno vacino, y ese vacino Ella está teniendo un cabrón, en su cariño me muero, dicen que soy por prohibido Ella está teniendo un cabrón, en su cariño me muero, dicen que soy por prohibido Ella está teniendo un cabrón, en su cariño me muero, dicen que soy por prohibido Ella está teniendo un cabrón, en su cariño me muero, dicen que soy por prohibido Ella está teniendo un cabrón, en su cariño me muero, dicen que soy por prohibido Ella está teniendo un cabrón, en su cariño me muero, dicen que soy por prohibido Ella está teniendo un cabrón, en su cariño me muero, dicen que soy por prohibido La gente sabe que está en tu muerto, está en su piel, está en su piel La gente sabe que está en su piel, está en su piel, está en su piel La gente sabe que está en su piel, está en su piel, está en su piel La gente sabe que está en su piel, está en su piel, está en su piel La gente sabe que está en su piel, está en su piel, está en su piel La gente sabe que está en su piel, está en su piel, está en su piel La gente sabe que está en su piel, está en su piel La gente sabe que está en su piel, está en su piel La gente sabe que está en su piel, está en su piel La gente sabe que está en su piel La gente sabe que está en su piel, está en su piel, está en su piel ¡Corre! ¡Cállate! 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 La gente va a ser libre, la gente va a ser libre Así será por mi ser de la vida Ya no será otro día Así será por mi ser de la vida Ya no será otro día Así será por mi ser de la vida Una vuelta, una vuelta Mi querida, mi querida, mi querida 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! Y los aplausos para los señores novios. ¡Eso! Ahí está. ¿Dónde están los manitos? ¡Arriba! La gente más alegre. Eso, y ese aplauso para los novios. Para los señores novios. ¡Qué bonito su sombrerito! Ahí está. ¡Chévere! ¡Felicidades a nuestros queridos novios! Cristian Carvajal y Loxanita Puma. ¡Eso! Amigo Cristian, yo quiero saber a qué es el público. ¿Cuántos han ido a la iglesia el día de ayer? ¿Cuántos? A ver, levanten las manos arriba. Arriba, arriba los manitos. ¿Cuántos han ido? No hay. ¿Qué pasó? Uno, dos, tres, cuatro. Los demás se han venido a cañarnos. Claro, eso sí. ¿Cuántos han visto? Cuando el padre dice, usted, mi amigo Cristian, puede besar a la novia. ¿Cuántos han visto eso? Apenas un hito. ¿Han visto? Uno, dos, tres, cuatro. Allá al fondo, la señora más. Ahora yo voy a ser el padre acá en el escenario. Vamos a presenciar de ese bonito chapetec. ¿Sabes, chapar? Mi amigo Cristian es experto. ¿Cuántas chicas has pensado hasta ahora? La verdad. Mira, la familia Puma, ¿dónde está la familia Puma? Arriba, arriba los manitos. Eso. Mi amigo Cristian, quiero que le des un besito ya que le amas. ¿Le quieres? ¿Le amas? ¿Le amas? Vamos a la huelga regresiva de tres, dos, uno. Eso. ¿Ese ve? ¡Wow! No, pues, peso. Eso es amor. De un minuto. Eso. Ah, dice que ha tomado harto trago y está volviendo fuego ahí. Mi amigo Cristian Garbajal, lo máximo, muchas felicidades, a la señora Roxanita. A pedido de los novios, o cureñito, por favor. O cureñito, vamos a un placer. Señores, un fuerte aplauso para los señores mozos. Que se sientan la alegría, por favor. Juanma Canaviri, o a ti a Puma, o a ti a Garbajal. Señoras y señores, en escenario, Aresul Chukamani. Y su corazón de amor. ¿Y esto qué suena? Bueno, los señores novios. ¡Se favor! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos! ¡Un monedito de mi vida! ¡Ey, ey, ey! ¡Uno, sé! ¡Uno, sé! ¡Uno, sé! ¡Uno, sé! ¡Y yo digo los señores, hermanos! ¡Uno, sé! ¡Vamos! Y ese pasito... ¡Los no! Y ese pasito... ¡Los no! ¡Y ese pasito... ¡El no! ¡Y ese pasito! ¡Vamos, vamos! ¡Ara功! ¡Vamos! Ocúre mi periodidad, y me quedas, y te vas, y te vas, y decirle adiós. No te solviste más ayer, y me quedas en la cara, no te sigas, y me quedas. Ocúre mi periodidad, y me quedas, y te vas, 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 y te vas. ¡Eso es un misterio de saliendo! ¡Y a la calle, a la calle, a la lamento sin decirme adiós! ¡Sin decirme adiós! ¡Y eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Bienvenos a las escuelas! ¡Bienvenos a las escuelas! ¡Bienvenos a las escuelas! ¡Miren como me bailan a las escuelas! ¡Miren como me bailan a las escuelas! El novio, y ahora vamos a jugar al novio, ese pasito, vamos a jugarlo. Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito. Ahora sí. Vamos a jugar al novio. Recurre, y ahora, como hizo. 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 Vamos a jugar al novio. Recurre, y ahora, como hizo. Recurre, y ahora, como hizo. No te has deseado, me tendrá y podrá No te has deseado, me tendrá y podrá No te has deseado, me tendrá y podrá Eso Así, así Vamos a los novios Por favor, una vez más, señor Por favor, una vez más, quiero morir No te has deseado, no sé pedir No sé cagar, no sé qué hacer Quiero morir, no se morir No te has deseado, me tendrá y podrá No te has deseado, me tendrá y podrá No te has deseado, me tendrá y podrá Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Amor, una vez más, quiero morir Vamos, vamos Amor, una vez más, quiero morir Quieroazar ¿No te has deseado, no sé pedir No sé soñar, no sé cariño Que el amor, mi amor, si ya un viento se pone bien Si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si pared Que el amor, mi amor Que el amor, mi amor, mi amor, si ya un viento se pone bien Que el amor, mi amor, mi amor, si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien Píjame que sufriré, que yo también, que si ya un viento se pone bien La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta ¿Qué ha dicho? Que ha dicho a mi Que ha dicho a mi Por aquí chacinito, hay pa' policia. Por aquí chacinito, hay que escribir a su chacinito, esta chacinito. Y la otra woulda, ¡Vuelve a fin! ¡Voy a la voz, gente! ¡Voy a la voz! ¡Voy a la voz! ¡Voy a la voz! La piscina, la piscina, la piscina, la piscina Así, así, así me voy ¿Cuál es el chubadón? La cintura, la pala, la cintura Una sola cervecita, ahora Si que me irrita, si que me irrita Te necesito, a tu lado Si que me irrita, si que me irrita Te necesito, a tu lado Tengo en la casa para ofrecer Te necesito, a tu lado Tengo en la casa para ofrecer Te necesito, a tu lado Una sola cervecita Una, 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 una Una, una, una Tengo en la casa para ofrecer Tengo en la casa para ofrecer El Padina Esa está al chino, en la piscina Me da ser Esa está al chino, en la piscina Me da ser Ay, 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 eso Marí, marí, marí ¡Buenas, chicas! ¡Buenas, chicas! ¡Así, así, así, así! ¡Buenas, chicas, producciones! ¡Nuva, chicas! ¡Buenas, chicas! ¡Buenas, chicas, chicas! ¡Viva la fila, la fila! ¡A la fila mamá! ¡Va la fila! ¿Qué me sacó el mal? ¿Para sentir a mí? ¿Qué me indica que está? ¿Por qué no lo sé? ¡Va la fila! A Dios te digo, a ti ahora siempre Yo me retiro, con ojos de ti Para que no llores, para que no sufro Voy a mi cariño, por qué no lo sé Voy a mi cariño, por qué no llores Para que no sufro Voy a mi cariño, por qué no lo sé Vamos arriba Por eso ¡Viva la fila! ¡Viva la fila! ¡Los rubios! ¡Arriba! ¡Los rubios! ¡Arriba! ¡Los rubios! ¡Arriba! ¡Los rubios! 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 ¡Vamos, vamos bailando! ¡Vamos, vamos bailando! ¡Vamos 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 bailando! ¿Y esto qué suena? ¡Solido impacto! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? ¡Vamos allá! ¡Vamos a hacer el de los ricos! ¡Ey! ¡Eso! ¡Una mantecita, mantecita! ¡Una mantecita, mantecita! ¡Una mantecita, mantecita! ¡Vamos, vamos! ¡Una mantecita, mantecita! ¡Báilalo! ¡Una mantecita! De los ganas que tu me ponías a mi Me enteras todo Lo siento Todo Ya Tú me aburrías de mi Puedes ir Puedes ir Porredes 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 Pero voy a olvidar Yo quiero olvidar Porredes 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 Pero voy a olvidar Yo quiero olvidar Vamos vamos La familia es de la calle La familia fúbola ¡Vamos con mis compagas! ¡Buenos! ¡Mucho cariño! ¡Volver a tu ciudad! ¡Uni día! ¡Ay! ¡Eso! ¡Verdad los aguantos! ¡Verdad los aguantos! ¡Verdad los aguantos! ¡Si anda que se anda! ¡Eso! ¡Es amantecita! ¡Vamos a amantecita! ¡Verdad los aguantos! ¡Verdad los aguantos! Como lo hiciste, ya me enteras, como hice, de manos que no me acudieras a mí, me enteras, lo acepto, ya lo presentía, es que tú me acordías de mí, por decirte, por decirte, por decirte Morre, sufriré, morre, pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte, yo lloraré, morre, sufriré, morre, pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Y eso, vamos para la familia viva, para la familia isla, vamos, vamos Morre, 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 sufriré, morre, pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Lloraré, morre, sufriré, morre, pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Y eso, como dice, vamos, vamos Vamos, 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 arriba, arriba, arriba Y eso, como dice, vamos, arriba, 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 arriba No te quedas en amor, te cortan las penas Si tú me quedas en amor No te pierdas en amor, no te pierdas en amor De este fallar, si no trajo la cualita Y no te encuentro, si no te encuentro No es el charito Es el salto ¡Así! ¡Hoy las heridas con el pecho! ¡Una las heridas con el pecho! ¡Hoy las heridas con el pecho! Y mató la mano arriba ¡Una las heridas! 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 Si tú me desamor, no puedo despegar Si tú me desamor, no quiero morirme Porque yo te hemos vivido, porque yo te voy a amar No me quieres dejar Si tú me desamor, no quiero morirme Porque yo te voy a amar No me quieres dejar No me quieres dejar ¡Eso! ¡Así, así, así, así! ¡Eso! 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 Amigo si come una botón, quiero olvidarle a ese señor En las dos tiras yo no quiero, en las dos tiras yo no quiero En las dos tiras yo no quiero, en las dos tiras yo no quiero Amigo si come una botón, quiero olvidarle a ese señor En las dos tiras yo no quiero, en las dos tiras yo no quiero En las dos tiras yo no quiero, en las dos tiras yo no quiero En las dos tiras yo no quiero, en las dos tiras yo no quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Que sepas que a mí no me gusta Que borrachitos tengo mucho lento Que sepas que a mí no me gusta Que borrachitos tengo mucho lento Que sepas que a mí no te vas a llorar Que borrachitos tengo mucho lento Que borrachitos tengo mucho lento ¿Dónde están los fotitos? ¿Dónde están los fotitos? ¿Dónde están los fotitos? ¿Dónde te dices que voy a llorar? ¿En las noches es que voy a sufrir? ¡Vamos! ¡Fuera, suena, suena! ¡Fuera, suena, suena! ¡Fuera, suena, suena, suena! ¡Fuera, suena, 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 suena! ¡Uey, uey! ¡Pinzi! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Eso, así, así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, así! ¡Eso! ¡Eso, así! ¡Uey! ¡Eso, así! ¡Eso! ¡Ven mi agua gracias, no me amigasen! No me amigasen, no me amigasen Agarra tus cosas, si van a ver No me amigasen, no me amigasen No me amigasen, no me amigasen Agarra tus cosas, si van a ver ¡Eso! ¡Eso! Ese es que te vas y que es mí Y eso que te va a suceder a tu ojido, a tu ojido, a tu ojido. Es que es la tarde para mí. Por tanto, mi ganta, no te vayas con la boca. Venga, te cuidando, una salta que yo te haré. Por tanto, mi ganta, no te vayas con la boca. Por tanto, mi ganta, no te vayas con la boca. Venga, te cuidando, una salta que yo te haré. Por tanto, no te vayas con la boca. Qu remove, con la guerrilla. Pá 줘is. Amigo, amigo, ya no te amas por favor Me acabas de huir, no te vas a reír Te ha querido irse, te ha querido irse Me acabas de huir, no te vas a reír Te ha querido irse, te ha querido irse Vamos a dos Amigo, ya no te amas por favor Amigo, ya no me acabas de huir, no te vas a reír Me acabas de huir, no te va a ser querido irse ¡Aquí es el rey del cielo! 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 ¡Aqu Y así noches ando contigo, como la siente quieres casar Y así noches ando contigo, como la siente quieres casar Y así noches ando contigo, como la siente quieres casar Y así noches ando contigo, como la siente quieres casar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Apoya. 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 No vuelvas a sonido, lo vuelvas a sonido Eso ¡Corazón, Brinqueli! ¡Corazón, Brinqueli! ¡Vamos, Padrínas! ¡Vamos, Padrínas! ¡Muchísimas gracias! La hoja vieja, 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 la Coração Miguel Coração Miguel Coração Miguel Coração Miguel ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina